One, three, it's a it, fin, free, word, prestemes and plugins, not y tarde, este viernes los artistas colombianos Shakira y Maluma estrenaron el video de su nuevo single Juntos, clandestino. ¿Cómo era de esperarse? El resultado es un sensual audiovisual grabado en las costas de España. El centro de la historia es un apasionado amor prohibido, producida mientras Shak estaba de gira en Europa y el pretivo y en el Mundial. Impacto en las redes Los fanáticos enloquecieron en las redes sociales, haciendo que el video tuviese más de un millón de visitas en YouTube. A menos de las 24 horas de estreno, el sencillo ocupa el puesto 14 del Hot Latting Song de Bilboa. La última colaboración del par fue, Trap, a inicios de 2018, pero fue, Chantaje, la que más sonó en las emisoras. Lee también, Nuevas revelaciones, médicos, no salvaron la vida de Demi Lovato Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps.